¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy requete bien. Bueno, ¿qué os traigo para hoy? Os traigo el haul de septiembre-octubre, no sé ya para cuándo lo voy a subir. Si lo retraso un poquito más, pues ya pillará un poco los dos meses. Y nada, pues un haul bastante completo porque os traigo tanto ropa como potingue, ¿vale? Potingue mucho también. Pero como tenía por ahí pendiente gastar de mi cumple una tarjetilla regalo que me regalaron... Pues una tarjeta regalo que me regalaron. Muy bien, Cris. Pues la tenía por ahí pendiente de usar y ya me he repuesto yo un poquito de todas las cositas para este otoño. De Lefty's. A mí me encanta comprar el Lefty's online. Me tengo ya la talla cojía, los modelos que le tengo ya. Vamos, que es que ya me llega la ropa a la casa. Ya no voy ni a ningún sitio ni a comprarme la ropa. Pero es que me resulta mucho más práctico que estar ahí, que si las colas, que si la gente... Me resulta así mucho más práctico. Como le he pillado ya el truquillo a la tienda online, pues genial. Os enseño primero lo de ropa y después nos metemos de lleno en los potingues, ¿vale? Bueno, pues lo primero que sale por aquí son unos pendientes que se me han enreliado. ¡Ay, ya! Bueno, pues ya sabéis que a mí me encantan los pendientes y pues que los vi allí en la web y me los cogí, ¿vale? Me he cogido estos de aquí, por cierto, el precio, mira, 5 euros, ¿vale? Me he cogido estos de aquí que son... Todos me los he cogido como tipo aros, ¿vale? Por cierto, los que llevo ahora son de Amazon. Un pack que me cogí de este tipo de aros así tribales o no sé cómo se llaman, que están muy chulos. Bueno, pues estos también son típicos... Vamos, los típicos aros, pero de allí, de Lefty's. Y son de varios tipos. Este de aquí me parece muy chulo, así como verdes. Estos de aquí que están así como trenzados un poquito. Y estos como aros, pero cuadrados. Están súper originales. Y después todo aquí tipo plateado, pues lo mismo, de varios tipos, de varios grosores, pero tipo plateado. Estos fueron cuatro, ¿vale? Eso por ahí. Y ahora vamos a la ropa. Bueno, pues con el calor que hace, a mí esto yo lo veo y todavía me entran los sudores de la muerte. Pero bueno, es que ya mismo pues me hará falta, ¿vale? Yo ya me he cogido cositas pensando en el otoño e invierno, ¿vale? Me he cogido este jersey de chenilla tan mono. Por cierto, siempre lo digo, pero yo soy la talla L y 42, ¿vale? Para que lo sepáis. L y 42. Bueno, pues este es un jerseñito de chenilla, porque estuve ordenando mi armario, estuve tirando jerseys y tal, que ya pues estaban más viejecillos y eso. Y a mí este típico así de esta textura de chenilla me encanta. Y no tenía así ninguno tipo amarronado. Es como un marrocito teja muy mono. Así que calentito. Para cuando llegue el momento, todavía no. Y otro morado, porque tenía uno morado de años anteriores, pero ya lo he jubilado. Y me he comprado pues este otro. Me encantan estos tonos así lilas, incluso para el invierno, para combinar también con sombras moraditas y todo eso. Me parece un lila pastel muy bonito. Y estos de chenilla, ya os digo, que abrigan mucho y me encantan. Más cositas. Pues me he cogido camisa, porque antes de que llegue el invierno así más fuerte, pues me gustan mucho las camisas así con vaquerito y tenis, así tipo converse. Es que me parece como algo súper cómodo y arregladito, ¿sabéis? Bueno, pues enseño. Me he pedido esta de aquí. Hay mucho rosa en este haul. Las camisas por lo menos son todas rosas. Mira, esta que monería es como una camisa súper ancha. Se llamaba camisa globo o yo no sé cómo era. Es así súper anchita, las mangas así también, ¿veis? Que llegan así como por aquí y son así como tipo globo, me parece que era. O abombada, no sé, algo así se llamaba. Y me parece monísimo. Ha hecho con unos vaqueritos, queda así anchita, está cómoda. Y mirad lo fina que queda porque tiene por ahí esos brochecitos ahí en el cuello. Me parece súper mona. Muy mona, muy mona. Más camisas, pues todo rosa, como digo. Después me cogí esta que parece de cajera de supermercado, pero es que me gusta mucho. Esta de aquí de rayitas, ¿vale? Pues a mí me gusta un montón. Para combinar así con unos labios bien fucsias, para el entretiempo, ¿por qué no? Pues me gusta así de esta tipo, así rayitas, de niña formalita. Y después esta que es toda rosa entera, toda fucsia, toda, toda. Toda fucsia, me encanta. Después esta es una típica así básica también. Son larguitas, ¿eh? Son así tipo larguitas, pero a mí para los vaqueros después me gustan mucho. Y... o para los leggings también, buenísima. Y esta es rosa, rosa, rosa. Más cosas. Bueno, por supuesto, para combinar todo ese roserío que me he comprado. ¡Tarán! Pues unos tenis rosas. Ya os digo que a mí un vaquerito así azulón. Esas camisas rositas. Y estas converse. Y vas divina, rosada. Esta me encanta. Así que me he cogido esta. De pie soy el 35. Tengo un mini pie. Bueno, yo es que soy mini entera, ¿vale? Soy muy pequeñita. Pues el pie tengo el 35. No sé si se ve por ahí. La talla, pero bueno, que soy el número 35. Pues esta rosita para combinar todas esas camisas. Estupendo. Y después me cogí estos que me gustaron mucho porque son blancos. Que al final van con todo. Y me gustan mucho. Porque de estos blancos siempre tengo por ahí repuestos porque me cojo mucho. Pero estos me parecen como más resistentes. Y al final blancos son los que más utilizo. Y estos me han gustado un montón. Muy chulas las suelas así. Son así. Me encantan, oye. Después me he cogido otro par de jerseys, pero ya en tonos un poquito más oscuritos. Este es que es uno básico, de cuello pico. También larguito, ancho. Pues las típicas rayitas blancas y negras pues también quedan muy monos, ¿eh? Muy mono, muy mono. Para el invierno. Y este que también es de raña, pero me encantó porque tiene por aquí como unos volantes así muy flamenca yo. Y este me ha gustado mucho. Además este y el negro son como finitos, ¿vale? Para cuando tampoco haga frío, pero tampoco hay un frío polar. A ver tú, que aquí el frío de Málaga es de risa, pero bueno. Bueno, pues este de aquí me encantó, ¿veis? Porque también es así muy mono con sus rayitas. Y tiene por aquí unos volantitos, tanto por adelante como por atrás, ¿sí, veis? Porque es en esta parte de aquí, como en las manguitas. Y me parece súper bonito. A ver si lo veis bien. ¿Veis las manguitas? Me parece muy favorecedor. Muy chulo, muy chulo. Y por último, pues para Yaya, que todavía hay que ponerse mangas cortas, pues me he cogido un par de camisetas. Esta es súper larga. Esta de hecho me queda de vestido. Esto puede ser un vestido camisero perfectamente. Yo no sabía que iba a ser tan larga, pero bueno, incluso pues como vestido, con unas zapatillas tipo tenis, queda también muy chulo. Es una gran camiseta. Que yo digo que yo soy tan chica que esto después le pone aquí en medio un cinturón. Y unas zapas chulas y un vestido. Pues esta de aquí, esta camiseta vestido. De canalé, creo que se llama esta textura. Blanquita, monísima. Y después esta chillona, porque es que yo no puedo resistirme cuando veo algo chillón. Esta sí es cortita. De hecho es tipo cropped. Creo que se llama cropped. Así más cortita, ¿veis? Ahí. Pues esta de aquí me ha encantado. Me parece súper chillona. Y para ponérmela ya, ya todavía, me encanta. Me gusta muchísimo esta de aquí. Y por último, pues un par de vaquerillos, ¿vale? Para reponer vaqueros. Estos de aquí, que son más tipo jegging, que se llama que una mezcla entre legging y vaquero. Porque estira, se ajustan bastante bien las piernas. Pero ahora a ver si él lo puede enseñar. Que tengo aquí la torre de la ropa. Los típicos jegging normales, ¿vale? La talla 42. Estiran súper bien, se adaptan súper bien al cuerpo. Y monísimo con las camisas y la argona. Con tus zapatillas. Chulísimo. Y este es más vaquerón, vaquerón. Más... El otro más tipo de eso, jegging. Porque es una mezcla entre legging y pantalón. Pero este es más pantalón, pantalón. ¿Vale? Este de aquí. Pues muy mono. Vaquero básico, normal. Yo es que soy mucho de vaquero en el invierno. La verdad. Y zapatillas. Y jersey. Jersey, vaquero y zapatillas. Así, me vais a ver por la calle siempre. Pues nada, todas estas han sido las cositas de ropa. Y ahora vamos a los potingues. Bueno, tengo esto un poco rebosante. Y me queda un poquillo más. Y esto por aquí, que os lo voy a enseñar ya, ya, ya. Bueno, voy a empezar por una marca nueva. Nueva para mí, por supuesto, que yo no conocía. Y también la página. Yo tampoco la conocía. Todo esto ha sido por María Gago. Que si me está abriendo, le mandó de dar aquí un besazo súper enorme. Porque es una marca que yo ya os digo, que ni idea, ni idea. No sabía que existía. La página, por cierto, se llama Makeup.es. Esta es la web. Si lo ponéis así, Makeup.es. Pues sale esta web y tiene infinidad de marcas. Me recordó mucho a Notino. Que Notino es una web que tiene como mil marcas. De todo tipo, de todo. Pues esta página me pareció súper... Me resultó súper parecida, vamos. Bueno, pues la marca en cuestión, que se me antojó. Porque se lo vi a ella en un vídeo que hizo por Instagram. La marca se llama Lamel. Esta de aquí. La marca Lamel. Y tiene unas cosas chulísimas. Ella enseñó todo esto y más cosas. Y yo digo, madre mía, lo quiero todo. Pero hice una selección de lo que más, más, más me llamó la atención. Y es que está todo chulísimo. De esto habrá un vídeo aparte. Porque quiero haceros como un look con estas cosas aparte. Así que habrá un vídeo dedicado a esta marca. Todo me lo he comprado yo. Pero me refiero que como para mí una marca novedosa. Y tengo así ya varias cosillas. Pues para hacer un look con ella, ¿vale? Si os parece. Y así la conocemos todos, la marca. Porque ya os digo que yo me he quedado... Digo, ¿esto dónde estaba escondido? Que yo no lo conocía. Pues gracias María. Que es un encanto. Es más pañal que nada. Ella es maquilladora profesional. Y bueno, pues ya sabéis. La maquilladora pues está al tanto de todas las marcas. De todas las novedades. Y me encanta que me descubran nuevas marcas. Porque me encanta. Ahora, otra marca más por pecar. Bueno, la marca es esta de aquí, como os digo. Lamel. Lo primero que os voy a mostrar es esta paletita que se llama Moonrise. Me encanta el packaging así con la luna, todo por detrás. Mirad qué monería. Y la paleta es esta. Trae por aquí su espejito. Y mirad qué monería de paleta. Me parece preciosa. Tiene unos tonos. No me voy a entretener en este vídeo si no va a ser eterno. Con swatches y demás. Porque como digo, haré como subvídeos ya concretamente con cada marca enseñándolo. Pero que me parece una paleta preciosa. Tiene tanto los típicos básicos neutros. Mates y shimmer. Pero después tienen por aquí este verde bosque precioso. Esta por aquí que no se sabe muy bien si es negra, si es marrón. Esta naranjadita de aquí. Bueno, la paleta me parece una pasada. Y ya veremos bien cómo trabaja. La swatchearemos. Y todo y todo y todo. Me encanta. Más cositas de la marca. Pues un par de sombras también como tipo crema. Polvo crema, ¿no? Este tipo de sombras que no se encasilla muy bien. Lo mismo de la marca Lamel. Y yo la tengo en el tono 401, que es la más doradita. Y 403, que es la más bronce. La más oscurita. Bueno, pues vienen tal que así. Los envases me parecen preciosos. La insignia de esta marca un poquito como el tono verde. Me encanta. Que yo soy muy de verde. Y mirad qué cosa tan bonita. Esta es la sombra más clarita. Como digo, la número 401. Esto sí lo vamos a swatchear porque es que no me resisto. Esto es polvo crema. Dios, pero si solo la he rozado. Madre mía. Pero esto es una maravilla. Madre mía, y me he pasado con esto. Hago un mega swatch. Mirad eso. Eso te lo ponen ahí por el párpado. Oh, por favor. Madre de mi vida. Le ponemos un protector otra vez, ¿vale? Para que no se seque ni nada. Esto por ahí. Oh, María. Lo que me has descubierto. Me encanta. Muchas gracias. Y están aquí en la más oscurita. Vamos a hacer también otro swatch. Ay, por favor. Ella lo decía en el vídeo. Dice, yo no sé esto como no es viral. Que parece que si no se habla así... Yo que sé. Que hay marcas muy desconocidas todavía. Y que si no se habla así de ella, pues no sé por qué. Porque... Menos mal que hay gente que nos hace descubrimientos. Porque si no, ya sabéis, vamos a sota, caballo y rey. De lo que habla la mayoría. Pero que hay tesoritos por ahí escondidos, hombre. Que hay que encontrarlos. O sea, mirad esto. O sea, me encanta, me encanta. Bueno, no me entretengo más. Que ya haré vídeo concretamente, ¿vale? Eso por ahí la paletita, la sombrita en crema. Me limpio y vengo. Y es que también me llamó mucho la atención unos productos de mejillas. Que mirad que envases tan chulos. Que yo cuando me llegaron digo, ¿esto cómo se abre? Porque yo también no veo. Bueno, se trata de un colorete y un iluminador. Bueno, pues esto se abre tal que así. Así, ¿vale? En plan... Se va deslizando. Bueno, este es un colorete. ¿Vale? Se llama... Suflé Blush. Este es en el tono 402. Creo que había otro tono. Yo me lo cogí en el 402. Y es un tono... Este es que es como el colorete perfecto. Ese tono rojizo que te sube la mejilla. Tiene también un puntito de teja, un puntito de melocotón. Me parece precioso. Pero es que os digo más. Esto en los labios. Un poquito así como rollo de tinte de mejilla y labios. Por aquí, por aquí. Tiene que dar un tono precioso. Vamos a probarlo también un poquito porque no me resisto. Bueno, totalmente la textura es suflé. Como bien dice el... Vamos, el nombre del producto. Es súper pigmentado, como dijo María. Muy cremosito. ¿Veis? Con muy, muy poquito lo he rozado. Esto te tiene que dejar un buen aspecto en la mejilla. Impresionante. Me encanta. Muy chulo. Y lo mismo el iluminador, que se llama iluminador suflé. El tono es el 401. Sí, el colorete el 402. Y el iluminador el 401. ¿Veis? Ahí lo veis. Y mirad esto. Es un iluminador que tiene una textura como... Mousse, así súper... Es que me encanta hasta los envases y todo. No estoy acostumbrada a ver este tipo de... Mirad qué cosa más chula. Ella lo dijo en su vídeo, que era como una textura súper extraña. No tiene nada que ver con el colorete. El colorete es más bien mousse crema. Esto es como gelatina. Esto es como gelatinoso. Qué cosa más chula. Os lo pongo por aquí al lado. Buah. Qué pasada. Mirad esto como brilla. Y la textura es increíblemente original. Bueno, bueno, bueno. Habrá luz con todas estas cositas, por supuesto, para que veamos bien cómo funciona. Y estoy deseando... Bueno, a las cosas de ojos estoy deseando meterle... Hincarle el diente. Pero a las de rostro... No os podéis imaginar. Bueno, continuamos. No, por qué, por qué, por qué. Bueno, y ahora tengo por aquí una bolsa de Primor rebosante. Que a ver dónde la pongo. Y voy sacando y os voy enseñando. ¿Vale? Un poco así... Cómo vaya saliendo. Cómo vaya saliendo esto. Bueno, esto es que lo vi en Primor. Fui con mi hermana. Y mi hermana me dijo. Esto es para ti. Esto te lo tengo que regalar. Que ya sabéis que estoy haciendo ahí gimnasia de vez en cuando. Pero... Es que esto a las que me seguís por Instagram lo sabéis. Que yo hago gimnasia, pero después me como un helado. O hago gimnasia y después... En fin, que yo tampoco estoy haciendo dieta, ¿sabéis? Y siempre tengo como esa broma ahí por Instagram. Y mi hermana me dijo. Eso es porque está entre el gym y el ñam. Y cuando vimos esto en Primor me dijo. Te la tengo que comprar porque esta es como nuestra broma. Y nada, me la compré una botellita de esta así. Para echarle pues agua o bebida isotónica. Lo que tú quieras. Y es súper chula. Así que esto me lo regaló mi hermana. 5 euros, ¿vale? Por ahí. Más cosita que me cogí en Primor ese día me parece que fue. Este champú en seco que yo me negaba a comprar champú en seco porque... Espera, lo voy a poner esto por ahí. Porque tengo bastantes polvos talco por gastar. Pero este está más bien porque además de que es específico para el pelo. Es especialmente para morenas. No te sale blanco el producto, ¿vale? Y para las que somos así castañas pues se agradece la verdad. Es de Batiste. Lo cogí en Primor tienda física. 3 euros. Y nada, pues genial. Porque así para un toquecito en la raíz y eso que coja volumen. Que se le quite el efecto así grasilla para un apuro. Pues genial, genial. Bueno, más cosas. A ver si me organizo un poquillo todo esto. Y os enseño. Vale, y es que en Primor también me cogí. Es que claro, en verdad yo iba a acompañar a mi hermana nada más. Que se cogió, no me acuerdo, un labial. Me parece que le hacía falta un así tipo marroncito nude. Y estuvimos allí mirando para acá para allá. Y ya os digo, me cogí yo al final el champú. Mi hermana me regaló la botellita. Y vi esta base de maquillaje de aquí. Y digo, para mí, porque me encanta tanto el corrector. Que yo quiero probar la base de la misma gama. Es la base de maquillaje True Skin de Catrice. Yo me la cogí por desgracia en el tono 20. Pensando que me iba a ir bien. Y para nada. Me queda súper fea. Me queda muy tipo Casper. Que sí, que después con bronceador y todo se puede hacer funcionar. Pero bueno, yo creo que al final la dejaré para el tema de las ojeras. Porque es clarita, cubre muy bien. Me gustó mucho, cubre muy bien. Se parece mucho al corrector, de hecho. Es como bastante cubriente. No reseca. Pero tampoco se queda ahí como muy pastosa por encima de la piel. No reseca. En el sentido de que no es de esta súper matificante ni nada. Pero que tampoco es demasiado jugosa. Que te queda esa sensación de que lo vas a manchar todo. No, no, no. Está ahí en un punto súper medio. Muy bien. Yo creo que un poco para todos los tipos de pieles. Y no me enrollo porque creo que para cuando suba este vídeo ya estará subida la base. La reseña de la base, ¿vale? Pero bueno, que me equivoqué en el tono. Pero ya me aguanto. Ah, y vi esta paleta que yo hacía días, pocos días atrás. Yo quería esta paleta de Technique que se llama Muy Rara. Se llama Y2K. Ahí está. Esta es la Y2K. Y yo pregunté por ella y todo en la tienda. No, no la tenemos tal. Digo, bueno. En maquillaje tampoco estaba. Y cuando fui con mi hermana la vi. Digo, pues esta para mí. No tiene muy buena reseña, ¿eh? Las cosas como son. Es verdad que no tiene una reseña extraordinaria. Pero por lo que cuesta yo no me quería quedar con las ganas de probarla. Y es que se parece mucho, mucho, salió como clon o alternativa a una de Urban Decay. Que tiene estos tonos así parecidos, ¿no? Tonos anaranjados, así tipo neutro. Pero después tiene como una filita de tonos como duocromos. No tiene muy buenas reseñas porque por lo visto no es de las mejores paletas de Technique. No es de las que mejor pigmenta. Pero con que me pigmenten así bien. Alguna shimmer y tal. Por lo que cuesta que son 4 euros. Bueno, pues bien. Además ya os digo que yo quería dar mi opinión de la paleta y haremos looks con ella, ¿vale? Bueno, eso en Primor. Ah, Corpus me envió las sombritas estas en crema, ¿vale? Que también forma parte del haul de estos últimos meses. Hicimos un look con ellas que quedó súper luminoso, precioso. Estas sombritas que me envió Corpus de Vegas Cosmetics son ideales, ¿vale? También las dejé por aquí pendiente para enseñaros en este haul. Son muy fijas, muy como brillantitas, así tipo satinada, que deja un tono en el ojo precioso, muy luminoso. Y encima una vez que las quieres mover, no se mueven, no se mueven. Ah, estos que los cogí en el día. Que yo no sé, yo fui a comprar unos helados específicamente. Que los quería de día. Y vi esto ya cerca de la caja, este dúo de esponjas. Y lo más fuerte es que son blanditas. Yo tengo de repuesto de esponjas, yo no sé. Pero es que son blanditas, o sea, están genial. Y me parece que me cuento 3 euros las dos, una cosa así, o sea, genial, genial, genial. Vale, y ahora os enseño unas cositas de Maquillalia, que me las voy a organizar por aquí todas y os enseño. Bueno, en Maquillalia me cogí este pack de champú sólido, de estos de Garnier, de Original Remedies. Porque yo tenía un par de ellos y los dos han desaparecido. Bueno, han desaparecido, no, lo ha gastado Pablo. Que le ha gustado mucho y digo, bueno, yo quiero probar que te lo has gastado tú, que yo quiero probar otro. Y nada, y también como este viene doble, digo, pues mira, uno para cada uno. Y este es concretamente de la gama de Avena, que va bastante bien para el cuero caballudo sensible y eso. Así que, bueno, para quien lo gaste antes, ¿vale? Que lo he repuesto porque la verdad es que son champú que están súper bien. Vale, y de Maquillalia, bueno, pues he pecado un poquito bastante. Con cosas de sombras de ojo ya me tengo que quedar quieta un tiempo, ¿eh? De verdad, de verdad. Bueno, me cogí este quien se resistía a estas paletas de W7, las Jungle. Estas de aquí, que yo tengo la misma versión de estas paletas, pero de Nazaret, de Dona. De Dona, pero es que estas también me encantaron. Estas de aquí de W7, bueno, pues tenemos por un lado la Crocodile, la cocodrilo que es la de tonos verdes. Esta es de mis favoritas porque tiene unos tonos verdes. Todos estos de aquí me encantan, así tipo shimmer. Me parecen preciosas. Haremos luz con todo. Yo sé que os prometo mucho, pero después lo voy haciendo todo. Lo que pasa es que tengo mucha acumulación de cosas, pero lo haré, lo haré de verdad. Después tenemos la Panther, esta de aquí, que tiene tonos como más sobrios. También tiene ahí tonos como entreverdosos, amarronados, gris, marrón chocolate, este dorado, precioso. Esta tiene tonos muy, muy, muy especiales porque no se sabe qué tonos son, muchos de ellos. Son como muy brillantes, muy metalizados, pero te da ahí como un misterio. Y después tenemos la Tucán, que esta es como un poquito más alegre, ¿no? Tiene ahí esos anaranjados, amarillos, este de aquí que es como entre... A rato se ve azul, a rato se ve morado. Muy chulo, la verdad. Unas paletas chulísimas. Más cositas que me cogí. Bueno, pues esta paletilla que la tenía antojada de Revolution, han sacado una serie de paletas así de este formato, así larguitas. Todas son preciosas, pero es que esta me enamoró. Esta es la de las margaritas, vamos, no tiene... No tiene pérdida. Y es que me parece que tiene unos tonos shimmers. Todos son shimmers y apastelados. Tiene unos tonos maravillosos. Ese rosadito que hasta te sirve de colorete iluminador. Esos tonos shimmers, ese lila. Este de aquí que es como un verde lima, amarillo. Me pareció preciosa. Muy, muy, muy bonita. Ya os digo, no caí con todas. Yo digo, ¿cuál te llama más la atención? Esta puesta, andando. Y también me cogí estas de aquí de Catrice, que funcionan muy bien. Yo ya tengo un par de ellas. Y me he cogido ahora otro par, ¿vale? Que son muy parecidas. No me resultaron tan parecidas en la web. Pero bueno, son la número... A ver, la número 30 y la número 60. La número 30 es más bien de tonos cálidos. Yo creo que esa es la diferencia. Esta es más bien de tonos cálidos y la otra es de tonos fríos burdeosos. Ahora la veis. ¿Vale? Este tiene unos tonos, pues, los típicos. Que te hacen un look de diario perfectamente con ellos. Así tipo amarronado. Tiene entre mate y shimmers. Estas paletas funcionan muy bien. Yo ya tengo un par de ellas, como digo. Y algún look hicimos con ellas, ¿eh? En el canal. Y esta de aquí, que es la 60, pues también son tonos neutros. Que puedes utilizar a diario. Pero son tonos más tipo burdeos. De hecho se llama burgundy y no sé qué. Burgundy look. Vivid Burgundy look. Y son tonos, pues, más tipo como rojizos. ¿Vale? Más burdeosos. Más... Estos para el otoño. Me encantan, me encantan. De technique me cogí tres cositas en maquillaria. Me cogí, pues, tres novedades. ¿Vale? Que tenía muchas ganas de probar. Este colorete en crema. Que yo me lo cogí en el tono Kisscore. Creo que se llama. Este de aquí. Había en tres tonos. Pues yo me cogí este que era un poquito como el más... El más vivo. Tipo como melocotón. Me parece monísimo. Sí, melocotón amarronado. Mira, este es el tono. ¿Veis? Que te da como salud a las mejillas. Es como... Como tipo crema, vamos. Que no es tampoco una textura que os he enseñado al principio de la mel. Tiene como una textura mousse. Este es crema, crema de toda la vida. ¿Vale? Pero es verdad que se hace como polvo. Mmm, interesante. No se queda cremoso. De hecho, no sé si veis que se queda mate. Se hace como empolvado, ¿eh? No queda para nada, para nada pesado. Eso por ahí. Y también me llamó mucho la atención esta base de maquillaje. Que me ha dado un poco de rabia. Eso me pasa por... Eso me pasa por enteradilla y por... Corre que te corre. Porque ahora han sacado más tonos de esta base de maquillaje. Y yo, como la quería ya, 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 ya... Bueno, pues maquillaje tuvo un tiempo solo esta base de maquillaje en un tono. En esta de aquí. Que se llama Oat Milk. ¿Vale? Este tono de aquí. Es una base de maquillaje en tipo bálsamo. Una base de maquillaje de estas cremosas. Pero que vienen así en este formato. Como compacto, ¿no? En crema, pero compacto. Y ahora sí que la hay de más tonos. Si me hubiera esperado... Porque esta base clarita. Bastante. Pero bueno, si no la utilizo de corrector. Ya sabéis que yo a todos le saco apaño. Pero bueno, que me tendría que haber esperado, pues sí. Pero yo creía... Yo no lo sabía. Digo, si va a ser un tono único, pues... Me la cojo ya. Y ya veo si la utilizo de corrector. En fin. Pero bueno. Y también de Technique, esta que la tenía que tener. Tiene una gana de que llegara un clon. Por algún lado. Me daba igual la marca. Pero yo quería un clon low cost de la Rose Quartz de Huda Beauty. Bueno, y Technique, que está más al día que vamos. Pues nos la ha traído. Se llama Unconditional. Y esto es una paleta fina. O sea, una paleta fina. Estos tonos como... Es que una paleta es rara. Porque tú la ves y dices, sí, una paleta neutra. Pero no. Pero sí. Pero no. Y así te queda un rato, ¿no? Porque es verdad que tiene tonos neutros por aquí. Vale, claritos, tal. Pero después tiene unos shimmer. Unos subtonos. Es rara y es preciosa. Y es fina. Los tonos son finos. Algunos hay duocromo por ahí. Bueno, ya os digo. En este vídeo no quiero entretenerme mucho en swatches y demás. Porque quiero usarlo todo. Obligarme a usarlo todo en los ojos. Y esta de aquí es la típica, que es como una vaselina con pigmentos por ahí. Que esta sombra llama mucho la atención, pero después no tiene mucho sentido. Porque yo la he utilizado en otras paletas que tengo. Y la acabo usando en los labios o como iluminador. Porque de sombra te hace pliegue. Es una vaselina, ¿vale? Bueno, bueno. Y ahora lo redoble. Ahora toca una paletaza que yo estaba así y no. Es verdad que cuando salió digo, mira, a ver, que pasa un poco el boom tal. Y en la primera tanda no me la cogí. Pero es que después la repusieron y digo, esto es una seña. Ya si la han repuesto y todo, ahora sí que me la voy a coger. Y se trata de la paleta de Corazona de Alma. Esta paleta de aquí me parece una maravilla. No me arrepiento nada al final de haberme la cogido. Sé que tengo muchas sombras, muchas cosas. Pero es que me parece una paleta preciosa. Y si haremos luz con ella, por supuesto. Varios además. Porque es que es muy bonita. Es muy bonita. Alma, hija, por si me estás viendo. Tan lucido. Tan lucido porque es que esto es una maravilla. Por fuera, mira, qué cosas más chulas. Te da como paz. Es como muy zen, ¿no? El color. Ya te invita a la calma. Las flores por ahí. Bueno, me encanta. Y la magia llega con estos colores. O sea, es que es preciosa. Y gana mucho, mucho más en persona. Porque yo la veía en la web y yo decía, leche, qué bonita. Y es verdad. Pero cuando la ves en persona es cuando ves lo vibrante, sobre todo, de las sombras verdes. De estas sombras de aquí. De las sombras rojizas. Esos verdes que me parecen preciosos. Cuando la ves en persona es cuando gana muchísimo, muchísimo más. Os lo prometo. Me parece preciosa. Y encima las sombras de corazones, que son muy buenas sombras, ¿eh? Y encima toda esta selección elegida por ella. Mira, es que está muy bien pensada. Tiene una primera fila de tonos neutros, ¿vale? Para hacerte looks neutros. Esta de aquí es neutra también, pero con su toquecillo, ¿no? Ya ese dorado tipo dorado anaranjado. Tiene ya su burdeo. Tiene ya como otra intensidad. Aquí incluye el negro, ¿no? Por aquí. Y ya después tenemos esta fila de morados verdes. Que incluso a mí en combinación me encantan los morados y los verdes juntos. El mostaza este, el amarillito y los verdes. El amarillito y el morado. Son combinaciones que me gustan muchísimo. Y alma, que me ha encantado. Que es que es precioso, es precioso. Que me da pena usarla. Pero la usaremos, la usaremos. Bueno, esto por aquí ya para terminar. Porque mi cámara ya mismo además dice adiós muy buenas. Ah, en maquillaje también me cogí para rellenar un poquillo mascarillas, ¿vale? Esta de aquí que es de IDC Institute de Coco. Y esta de una marca coreana, me parece que era de canela y manzana. Que me pareció así muy guay para el otoño, así. Muy dulzoncita. Que huele a postre. Y por último que yo fui al bazar chino con mi sobrina porque quería algo del chino. A ella le pasa como a mí. Mi sobrina Carmen le gusta mucho un chino. Y fuimos y le cogí algún juguetillo y eso que ella quería. Pero yo ya me detuve en la parte de cosmética, ¿vale? Y me cogí estas cositas que no me hacen falta ninguna. Pero me las cogí. Me cogí este lápiz de ceja de la marca Easy Paris. Que yo me lo cogí en el tono 2, ¿vale? En el tono 2. Y viene tal que así, muy profesional. ¿Veis? Así con su mina en tipo así triangular y todo. Estas cosas pues un par de euros, una cosa así sabéis, ¿no? Estas marcas así económicas. Pues genial esto para las cejas. Me cogí también de Letizia Well este par de productos para labios. Este gloss que yo ya lo tengo en tono rojo, nude y ahora le digo, ahora este rosita. Este gloss es que me encanta como deja los labios, como huelen. Lo bien que cubren para ser un gloss. Lo juro que huelen a los chicles de fresa, a los boomerang que estaban cuando éramos pequeños. Me encanta. Y este de aquí que yo llevo ahora mismo el mismito pero el rojo, el tono rojo. Y este de aquí es como un tono fucsia precioso. Es un labial mate, mirad qué formato que parece un lápiz. Este es el tono 71. Este de aquí. Y es un tono rosa, pues muy bonito, precioso. Vamos a swatchear por aquí. Este labial y el gloss a su lado. Es un rosa súper vivo que te alegra la cara. Y yo no soy mucho de rosa pero ese día, yo qué sé, estaba yo con mi sobrina que a ella también le gusta mucho el rosa y yo creo que me motivó. Ahí está el labial mate y el gloss. Ay, me los quiero comer. Incluso uno encima de otro tiene que quedar así muy cuqui. Muy guay. Ah, y por último que se me escapaba, esta sombrita de Letizia Well, que yo la tengo en el tono, me la cogí en el tono 42. Que es un tono pues rosita, shimmer, pastelito, que me hizo mucha gracia para utilizarla, por ejemplo aquí en el lacrimal, un toquecito, como prebase de sombras también o por sí sola. Me gustó mucho. Es un tono, ya os digo que apenas se nota, lo que se nota es como el brillito, ¿veis? Lo que se nota es el brillito. Y me gustó mucho para estos menesteres de iluminar aquí un poquito y así. Muy chula. Pues nada, hasta aquí el haul, que ya me callo, os dejo de dar las chapas. No sé cuándo lo subiré, porque ya os digo que estoy grabando estos días un montón, así que después lo iré subiendo poco a poco y ya iré viendo. Pero bueno, el caso es que espero que hayáis gustado todas las cositas de ropita, de potingue. Ahora me toca organizarlo todo. Y nada, que os mando un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.